Que bueno es estar aquí Envueltos en tu gloria y esplendor Queremos construir tu habitación Jesús estás aquí Que bueno es estar aquí Envueltos en tu gloria y esplendor Queremos construir tu habitación Jesús estás aquí El cielo está aquí Tu gloria está aquí Levantamos nuestra voz Aleluya 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 El cielo está aquí Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Levantamos nuestra voz Aleluya 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 y 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 levantamos nuestra voz aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 Aleluya Hosana, Hosana, Hosana en las alturas Al que reina por los siglos y su nombre santo es Hosana, Hosana, Hosana en las alturas Al que reina por los siglos y su nombre santo es Hosana, Hosana en las alturas Al que reina por los siglos y su nombre santo es Dios está aquí, su gloria está aquí Levantamos nuestra voz Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Gracias por ver el video